Amo la animación y si estás viendo esto probablemente tú también, pero lo que quiero decir es que disfruto cada aspecto de este medio, así que quise hacer un vídeo que mostrará las diferentes formas en que este género destaca, su belleza suele provenir de su amplia diversidad de estilos y es por eso que mostraré 5 de mis películas favoritas en distinto tipo de animación, únicamente incluiré películas autosuficientes así que ignoraré films basados en series, tomen en cuenta esto es una presentación y mi meta es impulsarlos a ver algunos de estos filmes, o por lo menos apreciarlos a su manera, sin nada más que decir, es hora del show. Empezaremos con los poco convencionales, con el incremento en la popularidad del CGI las imágenes por computadora son muy comunes en las películas de imagen real, generalmente en una de dos formas, ya sea como segmentos individuales o como elementos dentro de la historia, en el primer caso tenemos films con pequeños momentos de animación como Encantada, o films con porciones de actuación en películas en su mayoría animadas como Balto y The Lego Movie, el segundo caso es el más popular actualmente con ejemplos como Avatar y El Libro de la Selva, que intentan desdibujar la línea entre ambos mundos. Pero del que quiero hablar no intenta hacer un acercamiento realista de los personajes, films que usan personajes claramente animados en escenarios reales, tenemos Space Jam, Cool War y Mary Poppins, en los que los actores interactúan con el mundo animado, así que el mejor ejemplo de todos no es otro que, quien engañó a Roger Rabbit. En los últimos años estas películas han tomado la influencia del 3D y creado films deficientes, pero Roger Rabbit acoge el aspecto disparatado de la animación y lo mezcla con una trama de misterio. La animación muestra un ejemplar manejo del movimiento, con detalles como las orejas de Roger reaccionando a sus emociones y la cámara moviéndose constantemente alrededor de los personajes, algo que la mayoría de los estudios consideraba extremadamente difícil de realizar en su momento. Existe una constante influencia de los personajes en el mundo real y cada objeto refleja su peso y movimiento, e incluso emplean objetos reales como pistolas y cigarros. El diálogo también toma esto en cuenta, particularmente las escenas de Jessica Rabbit, comentando sobre los problemas de ser una caricatura y con personalidades como la de Roger, manteniendo el espíritu alegre de la animación. Los actores originales realizaron su actuación no desde un enfoque de doblaje, sino como una actuación presencial, con voces y movimientos en el set, creando una auténtica interacción cara a cara. Charles Fletcher vestido como Roger Rabbit es increíble. Este fue uno de los proyectos más difíciles de su época, pero desde que la animación 3D es tan accesible, estas películas se volvieron menos impresionantes. Aún existe gente apasionada por este tipo de narración, así que esperemos que siga mejorando. Mientras tanto, quien engañó a Roger Rabbit es el número uno en esta área. Continuando con el uso de objetos reales, Stop Motion se gana un puesto gracias al increíble trabajo necesario para animar estas escenas. Mientras que este tipo de animación no necesariamente requiere una estética caricaturesca, es una tendencia muy bien agradecida. Desafortunadamente la era digital está tomando gran parte de los trabajos que este método solía hacer. Es por ello que los únicos dos estudios aún en este medio son Arman con Wallace y Grommy y Sean el Cordero, así como Laika con Coraline y Paranormand. Aún existen algunas gemas en bruto como Mary and Max, pero estos estudios aún son el centro de atención. El que quiero mostrar es aquel que creó una apertura para que este estilo pudiera brillar. Producida por Burton y dirigida por Selick, El extraño mundo de Jack o The Nightmare for Christmas. El estilo detrás de esta obra se encuentra presente en películas similares subsecuentes y es la principal razón esta se volvió tan popular. Stop Motion carece de movimientos fluidos, como en animación tradicional, así que colocarlo con un ambiente lúgubre es la mejor manera de maximizar el resultado. El contraste entre elementos tétricos y personajes curiosos, pero bien intencionados, brinde una mejor experiencia que simplemente usar uno u otro estilo. Voy a ser honesto, no soy fan de los musicales, pero disfruto la mayoría aquí, particularmente Sally Song y Pearl Jack, esta última la principal razón por la que amo este film. Para mí, el principal punto de la trama es entender que no hay nada de malo en intentar cosas nuevas, si pones tu mayor esfuerzo en ello, y que el fracaso te ayuda a crecer, volviéndote incluso mejor en otras partes de tu vida. Podemos pensar lo mismo de la industria de Stop Motion, y parece que crece cada día. Producciones como Cubo y La búsqueda Samurai nos muestran este desarrollo, así que apoyemos este arte para que continúe produciendo obras tan impresionantes. Como todos sabemos, la animación 3D se ha convertido en la norma aquí en occidente, con franquicias como la era de hielo, la primera estuvo bien, mi villano favorito, la primera estuvo bien, y Kung Fu Panda, la segunda estuvo increíble, e historias originales como el libro de la vida, Reyes de las Olas y Gahul. Para mí, la decisión final es entre Disney, Pixar y Dreamworks, con Zootopia, Intensamente y Cómo entrenar a tu dragón, respectivamente. Como ya le di dos puestos a producciones relacionadas con Disney, y el siguiente definitivamente será de ellos, le daré la mención a Cómo entrenar a tu dragón, una vez más, la primera. Esta película es tan cliché como se puede en varios aspectos, teniendo un personaje ingenioso, una moraleja de comprensión antes que prejuicios, y un clímax lleno de acción. Siempre creo que la originalidad es solo un pequeño factor para determinar la valía de un trabajo, y la ejecución es lo que realmente importa. Su genialidad proviene de la forma en que son explicadas las cosas. Hippo es tímido, debido a que es un debilucho, pero demuestra pasión por aprender de los dragones. Cada nuevo descubrimiento se justifica de esta forma. Desde el inicio, la trama gira en torno a estos descubrimientos, en vez de justificar la acción usando Deus Ex Machina. La animación 3D nos brinda un sentimiento detallado del ambiente, más sencillo de obtener que en 2D, el cual esta película aprovecha, particularmente en las escenas de vuelo. Además, cada dragón tiene un diseño particular, desde la anatomía, el color y la textura de la piel, únicamente posible en este tipo de animación. Estas cualidades mantienen una constante intriga y curiosidad del espectador. Estas animaciones siguen mejorando en temas y estilos, por lo que el futuro luce brillante en este medio. Estaba guardando los clásicos para los últimos dos puestos, pero como existen tantos estilos diferentes en animación tradicional, decidí separarla en animación occidental y oriental. La historia detrás de Occidente es amplia. En los 80s, las obras de Don Blunt, como La Tierra Antes del Tiempo, Un Cuento Americano y Una Ratoncita Valiente. En los 90s, producciones de Dreamworks como El Camino hacia el Dorado, El Príncipe de Egipto y El Gigante de Hierro de Warner. Pero el estudio más famoso y con mayor historia es Walt Disney Animation Studios. Como mencioné anteriormente, no soy fan de los musicales, pero amo películas como Mulan, El Jorobado de Notre Dame y La Princesa y el Sapo. Sin embargo, mis películas favoritas de este estudio son La Hermosa Fantasía, La Graciosa Las Locuras del Emperador, La Misteriosa Policías y Ratones y Las Aventuras de Bernardo y Bianca o The Rescue. La misión en Australia. ¿Australia? Ambos films merecen atención, así que haré un poco de trampa, algo que probablemente repetiré en futuras demostraciones. El primero tiene una escenografía más lúgubre, con un profundo sentimiento de miedo por parte de la niña. La animación también es un poco más brusca, con fondos inquietantes. Verdardo y Bianca en Cangurolandia se centra más en la acción. Australia es más intimidante, haciendo uso de agresión física, en vez de psicológica. La comedia es más recurrente en esta y la tímidez de Verdardo, junto con lo fabulosa que es Bianca, crea un dúo interesante de seguir. La animación se encuentra más pulida, y aquí tenemos escenas de vuelo en 2D, tan impresionantes como en el número anterior. En estas historias de roedores hay algo interesante en un pequeño mundo debajo del nuestro, y como las personas pequeñas hacen la diferencia. La animación a mano tiene una larga trayectoria en el entretenimiento, y la era digital ha hecho este trabajo más accesible. Desafortunadamente, la mayoría de occidente optó por el diseño en 3D, pero aún no hay estudios manteniendo este arte. En Oriente, esto es otra historia. La animación oriental es mi favorita, ya sé, y original. Y Japón es el rey en este estilo. Tenemos el impresionante realismo de Makoto Shinkai en 5 centímetros por segundo y el jardín de las palabras. Las historias centradas en personajes de Mamoru Hosuda con Summer Wars y la chica que saltaba a través del tiempo. El enfoque ambiental de Hayao Miyazaki en la princesa Mononoke y el castillo en el cielo. Las clásicas obras del sci-fi con Ghost in the Shell de Mamoru Hoshi y Akira de Katsuhiro Otomo. E incluso epítomes de la animación con Red Line de Takeshi Koike. Esta fue la categoría más difícil de determinar y debería ser una lista por sí misma, pero si debo seleccionar una, primero escoge un director con la mejor técnica en mi opinión. La rápida y fluida edición de Satoshi Kon. Mis dos favoritas son Millenium Actress y Páprica, siendo esta última mi número uno. Su animación hace un uso característico de los cortes, las transiciones y las expresiones de los personajes. Él sabía cuándo dejar una escena durar y cuándo acelerar, transmitiendo a la audiencia los sentimientos de los personajes. Su única constante puede ser la idea de escapar a otros mundos, pero esto, junto con su manera natural de retratar personajes, estaba adelantado a su época. En Millenium Actress, la constante superposición de dos mundos representa cuán complicadas pueden ser las memorias. Algo únicamente posible en animación. Existe una recorrente difuminación de las escenas que refleja el cambio de situaciones, pero mantiene la atención en el mismo personaje, con ligeras diferencias asemejando a una filmación real. La diversidad de lugares es única, pero no imposibles de obtener en la realidad. Páprica es su película más impresionante desde un punto de vista técnico. Tan solo los primeros diez minutos son suficientes para ser considerados el epítome de su estilo. Lo imposible se mezcla con lo posible, y la línea entre sueños y realidad se desdibuja. Realizar este tipo de cinematografía solo es posible en animación, y es por ello que lo considero el punto máximo de la industria. Su participación como director fue de solo diez años, debido a su fallecimiento. Fue tiempo suficiente para dejar un impacto en la animación y en el mundo. Es por ello que recomiendo ver sus cuatro películas y su serie de televisión. Un artista que solo aparece una vez por generación, su manera de editar es una inspiración para cualquiera que conozca que tan difícil es este proceso. Por ello, para todos aquellos que deseen trabajar en el medio o simplemente editen videos, tomen nota y siempre traten de inventar nuevas formas de mejorar su trabajo. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos. Caricaturas.